¿Ya? Hola, que ya se me sale. Mi nombre es Lila y el día de hoy voy a hacer la bantana de reyes. Es sagable. Y vamos a fecharle. Los cocteles. Los mejores cocteles de acá con nuestro milque. ¿Me repites tu nombre? Lila. Lila. Yo acá te voy a ayudar con otra coctelera para irte más o menos mostrando. Entonces, mira, tú tienes esta coctelera que es así, de frente ya tengo la tapa. La ubicas. Ajá. Ponla encima. Y con eso aseguramos la coctelera. Y ahora sujetamos de los extremos y de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. No importa mucho la regla que tú utilices ya que cada bartender tiene tu estilo, ¿no? Entonces, lo importante es que lo hagas con ganas para quebrar todos los cocteles. Así. Eso, muy bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vamos bien o le falta por ahí algo? Si alguien le tiene rencuer a su ex, que déjame comprar. Vamos a poner una música más divertida para ponerle más energías. El secreto de un coctel es chequearlo por más de 40 segundos. Entonces, vamos a hacerlo divertido. ¿Vamos a hacerlo? Relájate, relájate. No lo hagas con fuerza. Me vas a seguir con la pantalla. Arriba, arriba y arriba. Vamos. A ver. Arriba. Es como lo practicamos. Es que hay. Todavía se escucha el hielo. Me vibra. Y toque final. Una boquita. Esto. Esto. Vamos a hacer lo que está, la cosa está. Este coctel está más que lindo. ¿Verdad? Es un híbrido. Muy bien. Parece nosotros la que hacemos esta dinámica. Porque miren cómo queda. La coctelera está completamente helada, blanca, sudando. Eso significa que el coctel está en su punto. Con un golpecito así, se tapa. Eso. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hacer bien. Para ello, vamos a usar nuestro colador de los anillos. Ah, parece que se ríe. Lo sujetas así. La otra va a empezar así. Y por acá, por la mitad de las dos puntas, va a empezar a salir nuestro coctel. Así. Ajá. Y lo vas a agregar así, subiendo mientras... No se me va a caer. No pasa nada. Inténtale. De pronto ahí tienes... El don para servir acá en la hotelería. Los tragos. Hasta arriba, hasta arriba. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero se lanzó así, chévere. Y le salió totalmente espumoso. Este es un coctel espumoso. Y el garnish incluye un poco de panela por ahí. El garnish es la decoración. Entonces, tú del frente tuyo vas a encontrar al este estrellado. Primero, agreguemos esencia dulce. Ahí en ese coctelito café. ¿Este? Sí. Ahí tienes un anís estrellado, ¿verdad? Lo acostamos en el coctelito. Eso. Como ves esa espuma que se hace así en el final, una capa. A eso le vamos a agregar canela en polvo, ¿sí? Le va muy bien. ¿Con esto? No, así le golpeas el frasquito para que se espolvoree la copita. ¡Esto! Muy bien. Miren qué bonito le va el contraste con la espuma, el color. Ya está. Blanco. Ahora, como toque final, ¿qué le faltará? Se ve bonito, sabe bien. Le falta aroma. Nosotros tenemos ahí un spray con esencia de cardamomo. Entonces le vas a perfumar el coctelito. ¿Cuántos? Unos dos sprays. Eso. Muy bien. Y ahora sí, miren ese jumbo, ese de cadelazo acá en casa. A ver, antes de probarlo, voy a llevar una foto contigo. Coge la copelera y vamos a coger el jigger y mostrando nuestro coctelito con la copella cerca. Trae su llave. Ya la ponemos.